Seguro Seguro No, no, ok, ok Bueno, igual ya está cerca No, no, cual va a perder Papi, espérese No, me metí sin querer al bicho Me metí sin querer al bicho Huevón Pero este bicho qué, huevón Qué hay que hacer, o qué Ay, qué pereza estos bichos, si son dos Madre, The Witch of Henwick El Henwick Y madre, vea la bicha Qué asco, madre, qué asco Hasta se me puso los pelos y qué asco Madre, parece que tiene como bombas de agua Madre ¿Dónde está esta zorra? ¿Dónde onda? ¿Dónde está esta zorra? ¿Dónde onda? Cómo hace, la hijueputa Mira, qué asco, madre Ah, pero qué bicho más malo Por dios, yo pensé que esta vara Hijueputa Y yo voy a subir el video y salgo hablando Uy, madre La bruja es buenísima Ahora, buen Pal faro Ya casi la mato Madre, madre Aquí nos aparece otro Madre Me imagino que es la otra bruja Ah, no Sí, me pareció la otra bruja Eran dos brujas Lo que había aquí Yo estoy matando a esos que salen Pero no O sea, no es necesario Ya la vi Ya la vi Qué asco, madre Legal, madre Da, wechuk Henwick Las dos son dos Wechuk Henwick Mal parida Madre Mal parida Madre, no me agarró Uy, madre O sea, la hijueputa Me está metiendo en el hocico No me va Me mata Bueno Ya se murió Muchas gracias por participar Chao, chao Wechuk Henwick Y el trofeito es importante Y el trofeito es importante El trofeito es importante El trofeito